Gracias Mario, así es, de inmediato nos trasladamos al helicoide con nuestro compañero Roger Villegas. Él tiene importante información que compartir con nosotros a propósito de las acciones que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra de la corrupción. Recordemos que él ha dado detalles los últimos días y ya está listo nuestro compañero Roger. Te escuchamos, buenas noches. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, a esta hora se realiza una nueva audiencia de presentación de detenidos y es que precisamente la Policía Nacional contra la Corrupción ha capturado a tres nuevos ciudadanos que presuntamente estarían vinculados con graves delitos de corrupción en el contexto de la trama de PDVSA, Cripto y Cartones de Venezuela. Sus nombres son los siguientes. Se trata de Ismel Romer Serrano Flores, quien ocupó importantes cargos en el gobierno nacional, entre los que destacan vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela en el área de comercio y suministro. Departamento encargado de la distribución de la gasolina y el gasoil. Fue secretario general de gobierno del estado Aragua. Serrano también ocupó los cargos en la Corporación Venezolana de Guayana, en el área internacional y fue presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios Fogade. El otro imputado se trata de Salem Hassom Atrash, presuntamente vinculado a la trama de PDVSA Cripto. Y en breves momentos se tiene previsto que también se realice la presentación de Leonel Jesús Azuaje Urrea, presuntamente vinculado a la trama de corrupción Cartones de Venezuela. Recordemos que estas audiencias se realizan precisamente en el Tribunal Especial en materia de antiterrorismo y corrupción. Cabe destacar que el fiscal general de la República, Tarek Williams, hace breves momentos tuiteó a través de la red social Twitter que hasta la fecha son 80 los privados de libertad para un total de 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y 172 allanamientos que ha ejecutado en el contexto de la operación Caiga a quien Caiga en estos delitos, presuntamente de corrupción, que se están imputando a estos tres ciudadanos el día de hoy. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro ha sido enfático y es quien ha liderado toda esta operación en contra de la corrupción. Y ha dicho que se va a aplicar todo el peso de la ley y precisamente también ha dicho que se van a recuperar esos recursos que fueron apropiados de manera ilegal, presuntamente por estos ciudadanos. Nosotros vamos a estar acá para llevarles toda la información. Recordemos que aún falta uno de estos ciudadanos que presuntamente estaría vinculado a la trama de corrupción Cartones de Venezuela. En este momento, a través de las pantallas venezolanas de televisión, se está desarrollando la audiencia de presentación de estos otros dos funcionarios, recordemos y repetimos para toda la audiencia venezolana de televisión, Ismel Romer Serrano Flores y el otro imputado por la trama de PDVSA Cripto, Salem Hausum Atrash, presuntamente por la trama de corrupción PDVSA Cripto. Es la información que nosotros podemos aportar desde acá, desde la audiencia de presentación en el Tribunal Especial de Antiterrorismo y Corrupción. Y con ella, ¿retornamos el contacto informativo? Adelante. Agradecemos a Roger Villegas por la información. Allí tenían entonces los detalles. Son tres nuevos imputados que se presentan esta noche en el helicoide, acciones en contra de la corrupción. Con esta información volvemos el pase a la hojilla con Mario Silva.